¡Shalom! Hoy vamos a hablar sobre Purim. El versículo, en el primer capítulo de Megilá, escribe lo siguiente. El versículo, en el primer capítulo de Megilá, escribe lo siguiente. Antes de suceder el decreto, aún no sucedió nada. Ni Esther, ni Vashti morreu, ni Esther fue escolhida, nada, nada, no sucedió nada. Dice el Midrash, amar Amán para el Hasferos, dice Amán para el Hasferos, Elokéem, el elusón es Zimá. O Deus de Israel odeia toda coisa ligada com prostituição, ou coisas sexualmente proibidas. Zimá. Yo no voy a traducir cada vez. Ahora, cada vez que falo Zimá, me refiero sobre esto. Dice Amán para el Hasferos, faiz una fiesta. Traiz Zonot, mujeres. Y usted manda una orden, un decreto que todo el mundo tiene que participar de la fiesta. Y ahí, una vez así, que el pueblo de Israel peca en ese sentido, usted tiene la garantía que Hashem de Israel va a ficar bravo. Y el decreto está ahí. Kevan Sherraam Mordecai Kach. Mordecai, que pertencía a la Corte Real, él y sabía. Y él y sabía de esas segundas intenciones de Amán y Hasferos. Amad vi Echriz Aleem. Él y se levantó y dice, veambrule, Alte el hule ve sudatos la Hasferos. Dice Mordecai, no va una saudad a Hasferos. Se lo izmínet hem, quien le lameta, lehem categórea. Pues él y convidó a ustedes apenas para despertar una promotoria contra ustedes, no Zeus. Que deshie pitjón pelem y datadine katrena, lehem y fneakadosh barujú. A regra era, quien estaba en Shushan, teria que ir a la fiesta, mas podía salir de Shushan. Dice Mordecai, no viram Mordecai, comeran, beberan, ficaran embriagados y pecaran. Enseguida, el satán se levanta. Yo no voy a leer toda la extensión del Midrash. Y él comenzó a hacer promotoria. Y Hashem dice, entonces traga una meguilá, traga un pergamino para escribir el decreto. Y los malajim y el sol y la lúa comenzaron a rezar a favor de Am Israel. Enseguida consta el Midrash que Eliau a Nabi fue al túmulo de Abraham, Yitzhak y Aakov. En la secuencia, ellos no consiguieron tener una idea para salvar el pueblo, hasta que Eliau fue para donde el monte, que está enterrado Moshe, porque después del túmulo nadie conoce, y él llamó Moshe y hasta que Moshe preguntó si está asignado con barro, si está asignado con sangre este decreto, y Eliau dice con barro, y Moshe dice que hay un tzadik en esa geración, y dice Eliau si, te mordecai, y entonces dice para él que él reza de ahí y yo rezo de aquí. Es decir, el inicio de todo fue el hecho de no tener oído Mordecai. Mordecai dice que no van a la fiesta. Y yo voy a abrir un paréntesis aquí. Es muy difícil... Vamos, ¿cuál es el comentario? Mordecai... Asuelos hace una fiesta para Susana. El pueblo de Susana, ¿cuántos habitantes tenía? No tenía muchos, no sé cuántos. 18.500 de Udín fueron a la fiesta. Tía 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Una gran porcentaje era Udín. Una parcela grande. Y Mordecai dice para no ir a la fiesta. Entonces llega alguien y dice, ¿qué Mordecai entiende de política? ¿Qué Mordecai? Al contrario, nos tenemos que agradar a Hasveros. Él está queriendo convidar a gente. Hasta que el rey, no judeo, no estamos en la diáspora, no judeo, él está queriendo ser amigable con nosotros. Nosotros vamos a dar las costas para él. Y de aquí hasta... puede alegar... de aquí hasta la China. Puede alegar 150. Porque si tendría que ir a la fiesta, era casher. De acuerdo. Muitas opiniones era casher a fiesta y el vino también era casher. Y tenía lugar separado para hombres, lugar separado para mujeres. Y Mordecai se levanta y dice, no, van a la fiesta. Y el decreto, ¿por qué? Porque Mordecai sabía. Esa es la fuerza de Gdolay Israel, mis caros amigos. Y cuando Gdolay Israel, dicen que no, es no. Y vean, las grandes fatalidades dentro del pueblo, en la Torah ya, aparecen cuando hay un problema de este tipo, de Zimá. Bilaam, Bilaam, ¿cuál fue el consejo de él? Bilaam no consiguió amaldiçoar el pueblo. Y él le dice un consejo para Balacolia. Elokehem shel elusonezima. Dice la misma frase de Amman. Libera as filias de Moab y de Midian para fazerem pecar o povo. Y morreran 24 mil, mis caros amigos. La, el sefer va a midbar ahí, la. El concerto fue en Purim que comenzaron después del decreto, cuando ya estaba la corda en el pescozo, después del decreto el pueblo comenzó y se tocó y comenzaron a oír Mordecai. Y Mordecai decreta tres días de jejum que en esos días caía Pesach. Ese año ellos no hicieron Pesach. Y el decreto tenía más de 11 meses para ser ejecutado, el decreto de Amman. Podía dejar para después de Pesach. Pero Mordecai entendió que tenía que ser en este momento el jejum y todo el mundo hizo el jejum acatando y consertando el pecado de no ouvir Mordecai en la edad. Entonces, ahora, el concerto fue este. Y yo creo que ya hablamos sobre esto en otras oportunidades. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esta cuestión es muy, muy delicada. El mundo hoy está muy abierto y, infelizmente, esta cuestión de Zimá está muy abierto. Zimá no es apenas pecar físicamente. Zimá es todo lo que envuelve Abisrael de Arayot. Todo lo que envuelve todo esto. Por eso, no es correcto la persona tener una casa en la praía. No es correcto la persona tener... No tiene. Las cosas no suceden por sí. Cuando veio Mabul, ya Rashi dice en Noach, en Mabul, hoy no vamos tener más Mabul, porque así Hashem juró que no va a tener más Mabul, diluvio. Y dice con Macom, Shatá, Mocé, Pirzabén, todo lugar que usted ve esa cuestión de prostitución y todo que envuelve todo esto, Zimá vende desgracia al mundo. Y eso está claro. Entonces, nosotros ahora en Purim vamos festejar Purim, pero vamos recordar por qué comenzó el decreto de Amán y por qué nos salvamos del decreto de Amán. Y sus hajamín proíben, y la Torah proíbe determinada cosa. Proíbe la persona ver mujeres sin vestir como corresponde. La Torah proíbe para todos los hombres y para todas las mujeres estarem sentes niúd. Entonces, nosotros tenemos que llevar esto a conocer. Cuando suceden cosas después, cada uno tiene que hacer su respon nefesh. Makará. Por qué está sucediendo? Por qué suceden esas cosas? Es muy fácil vir y jugar la culpa en la mudanza climática. Es muy fácil vir y jugar la culpa en otros motivos. Quien no es judía puede hasta hablar. No importa. Algún motivo tiene que dar, claro. Naturalmente tiene que dar un motivo, pero por qué? Por qué en este lugar, por qué en esta región, por qué en este lugar cada uno tiene que hacer su respon nefesh. Y qué mejor que Purim, que justamente todo sucedió y comenzó justamente por esta festa en Shushan. Purim Sameach a todos.